El gobierno central, a través de Gobernación y Justicia, el PIS, COPECO, contribuyeron mucho y hoy, en esta semana, ya se van a hacer trabajos de mitigación para salvaguardar la vida de los vecinos en este momento que estampen las lluvias. Y de eso se trata, que juntamente con el CIS, también el PIS, COPECO, el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo podamos apoyar y hacer obras de mitigación para salvaguardar tanto los bienes como la vida de las personas en el Departamento de Atlante y espero que en todo el país se haga, en el sector de la zona norte, San Pedro Sula, para que se incorporen los diputados, todos los diputados de todos los partidos, para que hagamos esta labor. ¿Qué se cuantificó, diputados, en el Departamento de Atlántida por las pérdidas? ¿Y se hubieron pérdidas humanas también? Bueno, las pérdidas fueron enormes, especialmente en la parte agrícola, se perdió ganado, se perdió también palma africana, maíz, y también se perdió plantación de plátano y guineo. Cuantificarlos en este momento sería enorme, pero sí lo que nos va a generar en este momento es cómo hacer trabajos y generación de empleo a través de Banadeza para que el pueblo hondureño pueda reactivar sus cultivos y recuperar la economía, porque ya sufrimos con el ETA y OTA y esta inundación se perdieron 800 millones, según han dicho algunos expertos, y tenemos que apostarles y generar leyes urgentes para darle recursos al campesino y poder recuperar estos productos agrícolas para la seguridad alimenticia del pueblo hondureño. Aparte de la readecuación de deuda que se le puede dar a los productores que han perdido por los préstamos, ¿se les otorgó de qué forma además se les puede ayudar, diputado? Bueno, esto de la readecuación de deuda está en el Congreso, esperamos que esto sea sometido lo más pronto posible, y también que se le agregue un incentivo, también la revisión de su estatus en la Comisión de Banca y Seguros, como nosotros le llamamos, para permitirle recuperar esta intención de volver a cultivar el campo en Honduras. Gracias al diputado Tomás Ramírez, dándonos el informe de lo que pasó ahí en el Departamento de Atlántida. Gracias al diputadoと思います! ¡Gracias a todos y por su color, los acticios en el Departamento de Atlántida. Gracias a todos y por su lado, ¡Suscríbete al Wolframán! ¡Gracias!